Música Estaba viendo la nota, la nota basura que dice el blanco ahí, porque es nota basura Del blanco, que la noticia que sacó de las locas que es, de las locas, vi de las locas que se nos mojó la cuja Con la tiradera de, con la tiradera de ACP, que yo, que nosotros queremos ver morir a Yankee Ese hijo puta no puede ser más pendejo porque no fuma más mota creo yo Yo, si yo quisiera ver morir a Yankee, yo no hubiera involucrado a Yankee en el proyecto del carnaval del 2015 Yo no tocara ninguna canción de Yankee, yo no le diera ni una entrevista a Yankee, yo no jugara ni un video de Yankee Juego más música de Yankee en mis programas y cuando toco en los parties que de ACP Y así yo lo quiero ver morir, Yankee me tiró verga, nunca fuimos enemigos, Yankee le tiró verga a la caracola Nunca le respondimos, todos, entonces como puede decir esta loca de que yo quiero ver morir a Yankee Si yo me emocioné y me gustó cuando calle 13 que ni lo conozco Mató a verga Tempo, yo comenté esa tiradera y la blei, la blei, la blei, porque me gustó Igual me gustó la tiradera de ACP y por eso la comenté Pero, como es tan loca, le encanta tener mi nombre en su boca Bueno esta vez mencionó al flaco y a Rasta descontrol ahí también que se nos mojó la cuca Este más ya no tiene arreglo, de verdad que ya no tiene arreglo Pero, ahí que sigue haciendo sus videos transmisiones en vivo Yo sé que cuando menciona a Anthony Bode se conectan 50 y 100 personas más a verlo Porque, hey, le está tirando verga a Anthony Bode Este más ya no sé qué feo Pero bueno, yo no tengo nada en contra de ninguno de los que se está tirando Todo lo que se tiren y sacan buenas canciones, yo me las rebato Y las comento, y las comento Pero la loca esta, la florcita esta, quiere que todo el mundo diga Ay sí, qué pijas de tiradera, que todo el mundo esté del lado Respetar las opiniones de los demás, respetar los gustos de los demás Si no les gusta, no les gusta, nadie se puede molestar por eso El derecho al respeto a eso es la paz Los gustos y las opiniones se respetan Pero como no conoces de nada de eso Porque te mantienes activo Se mantiene activo Y ahí con atención porque pasa rumbándole pija, rey mundo y medio mundo Solo así No mira que vemos un montón de que pasamos tranquilos No pasamos hablando tanta mierda de los demás Y andamos trabajando siempre No tenemos la necesidad De querer apagar la luz de otro para brillar Pero bueno Yo comprendo, Rasta, Rasta es un tipo bien tranquilo Que ya no se anda metiendo en esos pedos Ni fronteando con nadie Y tal vez no le vaya a contestar ni le vaya a decir nada Sé que el flaco tampoco lo quiere llevar de enemigo Porque tal vez el flaco no se quiere meter a discordia A estar discutiendo con él Porque sabemos de que no nos beneficia en nada Estar metiéndonos a la controversia con esta loca Pero como yo no soy como el flaco Y tampoco soy así de tranquilo Ni reservado como el Rasta Yo no me gusta quedarme callado Entonces hay que contestarle Porque cuando no les contestan Piensan que uno les tiene miedo Sí Piensan que uno les tiene miedo Y hablan más mierda de lo que es Pero bueno Deducí de ahí va Si yo quisiera ver morir a Yankee Como te digo Yo no hiciera nada De lo que hago con la música de él Que tal vez vos no lo miras O tal vez lo ven poco Pero lo hago Y lo hago de buena fe Sin que me lo pidan Sin que me... Nada Lo hago de buena fe Porque cuando algo es bueno Es bueno Wifi robado Es pije canción Todos los días Es canción suena conmigo Aventura Es pije canción Bebiendo y fumando Es pire que canción Entonces ¿Cómo suman esas canciones conmigo Si yo lo quiero ver morir? Las tiraderas no me han gustado La mayoría Y nadie se puede molestar Porque no me gusten O porque no las comenten Este madre le vino la regla ¿Sí o no? Pero yo le voy a hacer Realidad su sueño algún día Convertirse en madre Porque para todo Menciona Anthony Boda en mi nombre Para todo Tiene que andarme mencionando En sus videos La mierda No ves de que Nadie en Honduras Te menciona Yo no te menciono Nadie te menciona Nadie Pero te gusta Estar con mi nombre En tu boca Como te digo Y todos los que hablen Mierda Porque hablan sin base Y sin fundamento Con su teología basura Que solo los pobres Demente O los que no saben O no están informados Son los que le creen Todo lo que dicen Todo lo que dicen Van a decir Antes me vas a estar contestando Y hasta que No hombre yo A mi yo no Esto me divierte Más cuando he cortado La loca Porque se pone toda Toda loca Ay que hoy se le mojó Lo que busqué Estaba allá Le estorbaba que yo estaba allá Estoy acá en Honduras Otra vez relajado También yo creo que El estorba que está acá en Honduras Todo mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Tatuate mi nombre En el pecho Ponete Anthony Mira cumplí año La misma fecha que yo El 10 de octubre Ponete tatuate mi nombre Si ahí en el pechito Ponete Anthony Bode Y no te lo quieres poner Todo lo ponete A B Anthony Porque cada vez Que mencionas de música O habla algo Anthony Bode Tiene que salir de su boca Yo no sé Si tienes algún problema Personal conmigo Si yo te he hecho algo Allá me viste En Nueva York Y todo Allá me viste En Nueva York Y no me dijiste nada Ahí me hubieras tocado Y me hubieras dicho Anthony quiero arreglar Mis problemas con vos Tengo un problema con vos Arreglémoslo Lo hubiéramos arreglado No pero En video en vivo Te encanta andar Mencionando mi nombre No entiendo Este madre Este madre Yo no sé Deja de comer mucho pollo Y deja de fumar Tanta mota Que ya te están revolviendo Las hormonas Se te revuelven Las hormonas Loca Pero bueno Tengan feliz domingo Todos ahí Que Dios me los bendiga Pásenla Chilling 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 Y no le hagan caso A Lola la loca Como dijo Como dije Como dije De la canción De El remix De Yankee Con Como se llama Este man Bueno Se me olvida El nombre Me escapa Que buena canción También muy buena La canción Saludos ahí Para Lola La loca Buenas tardes 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 Gracias.